Cristo yo te amo La Iglesia de Cristo, libertando a los cautivos, presenta su programa Proclamando a Jesucristo con el hermano Moisés Ramos Cedillo Quédese con nosotros Tú, Jesús Sé que hay muchas personas que están siendo bendecidas con un corto mensaje Un mensaje que va directamente a la conciencia Pues reconocemos que somos necesitados de conocer la palabra del Señor Y quiero leer en el libro de Juan, capítulo 3, verso 17 al 21 Voy a leer desde el 17 al 21, dice Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo Sino para que el mundo sea salvo por él El que en él cree no es condenado Pero el que no cree ya ha sido condenado Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios Dice el 19 Y esta es la condenación Que la luz vino al mundo Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz Porque sus obras eran malas Por tanto, todo aquel que hace lo malo Aborrece la luz Y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas Mas el que practica la verdad viene a la luz Para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios Cuando el hombre viene a la luz Sus obras son manifiestas, dice la palabra Y debemos de reconocer que el plan de Dios fue que amó al mundo Por eso dice en el 3.16 Dice porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él crea no se pierda Mas tenga vida eterna Que tremendo es este mensaje de esperanza para ti Que todavía no has creído en el Hijo de Dios Porque dice la palabra que el que cree no es condenado Pero el que no cree ya ha sido condenado Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios Por eso siempre me gusta hablar del mensaje de salvación Porque es un mensaje que va a alentar tu vida Cuando hablo del mensaje de salvación Es porque quiero que el hombre sea libre De hecho el logo de la iglesia dice Así que si elijo os libertare seréis verdaderamente libres El hombre está siendo esclavo del pecado Y necesita ser libre de esa esclavitud En que por el pecado el hombre está viviendo Cuando el hombre atesora el consejo de la palabra de Dios Cuando lo recibe en su corazón Cuando el hombre empieza a practicar la verdad Sus obras van a ser manifiestas ¿Por qué? Porque no está en tinieblas Cuando Cristo llega a nuestra vida Estamos en luz Y el que está en luz no andará en tinieblas Y si estamos en la luz Vamos a manifestar obras Que son agradables No solamente a Dios Sino ante la sociedad Por eso es importante Que tú medites Si realmente has creído Que Jesús es el Hijo de Dios Siempre estaré compartiendo este consejo Un poco breve Porque hay personas que se cansan de escuchar El mensaje de salvación Dicen que ya esto es una farsa Que ya solamente quedó en la historia De que se sigue predicando Que la venida del Señor está cerca Pero dice la palabra Que la venida está muy cerca Que cuando creímos Nuestra salvación está más cerca Que cuando creímos Y la palabra sí lo enseña Por eso es importante Que nosotros aprovechemos Porque hay condenación Para aquel que no cree Pero para el que cree Hay vida eterna En Cristo Jesús Y que mejor si hoy Es el día de oportunidad Para tu vida Aprovechala al máximo Dice la palabra Que con el corazón Se cree para justicia Pero con la boca Se confiesa para salvación Y esto lo vemos en Romanos Ahí está hablando la palabra Y dice que con el corazón Se cree Por eso hay muchos Que solamente Hacen la confesión Sin creerlo en el corazón Porque cuando nosotros Creemos algo Nos aferramos a eso Y que nadie nos saque de aquí Entonces es que vienes A dar frutos De una nueva criatura Por eso hoy Una vez más Te haré la invitación Para que recibas A Jesús Como el único Y suficiente salvador Para que tú puedas Vivir eternamente Dios te bendiga Será hasta la próxima oportunidad Si el Señor Así le plaza Gloria al Señor La iglesia de Cristo Libertando a los cautivos Presentó su programa Proclamando a Jesucristo Con el hermano Moisés Ramos Cedillo Dios le bendiga Cristo yo te amo